No jodas conmigo porque yo te mato a domicilio Soy antisocial como Fisfilio y tu paloma como San Basilio Cuando me ves pides auxilio Porque sabes que yo ruego con mi utensilio Quédate frío, llorando como un chiquillo ¿Quién dijo que pase? Yeah, yeah, ay, que usa frenillo Tengo bien puesto los calzoncillos La mano no me tiembla pa' jalar el gatillo Wallah, ey, tú te retiras de como Horas Grand Y yo sigo siendo puto como Kevin Durant, ey No hago ejercicio y me siento strong Tengo la mano de piedra como Durant Pensando siempre en los millones de escobar Pero yo pienso ganamelo sin traficar Sin matar, sin hurtar, sin robar Tirando lírica yo lo voy a lograr Compa, no jodas, no jodas, no jodas Porque el ponchi te explota, te explota cualquier hora Así que compa, no jodas, no jodas, no jodas Porque el ponchi te explota, te explota cualquier hora No jodas, no jodas conmigo que yo juego con tensión A no ponerle en el agón en la producción Un verdadero yasta mantiene la posesión Y no regala su vida en una contracción Usa la fuerza, usa la maña Mete el filo y también la caña Saca la pipa y cero cizaña Tú sabes con quién se no falla Un día se muera en la raya Rebucadita metralla Rebelé como un indio maya Compa, no jodas, no jodas No jodas porque el ponchi te explota, te explota cualquier hora Así que compa, no jodas, no jodas, no jodas Porque el ponchi te explota, te explota cualquier hora No trate de probarme porque yo soy bien amargo Soy huevo largo, mas sin embargo Tu mujer me llama pargo y si le salgo Adentro de su barriga yo voy a dejarle algo No bebas conmigo porque soy antisocial Siempre que yo salgo me persigue un federal Compas dime que tú quieras en el hospital Porque tú te apurao que venga tu funeral You know this man is the first friend in Justin Klein, you know When this is Little Star, yo gotta give the big respect to all my people, you know To la city Yo gringo style, you know, respect, you know Yo Da Vinci respect, you know Yo Jefferson, go there and respect, you know Tame it right now, we all the hell, you know JP on the beat, you know De Panamá pa Miami, you know why the big Little Star, I'm Mr. Fox en combinación Boom